¡Viva España! ¡Viva España! Cantan al compás del gimno de la fe. Triunfa España, los yunques y las redas. Cantan al compás del gimno de la fe. Juntos con él los cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. Juntos con él los cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. ¡Viva España! ¡Alzad los brazos guíos del pueblo español! ¡Que vuelve a resurgir! ¡Viva España! ¡Alzad los brazos guíos del pueblo español! ¡Que vuelve a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo sea solo! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el follaje de la fe. ¡Que vuelve a resurgir! Gracias.